¿Cómo podemos simplificar una imagen donde hay una puerta, una tapia con piedra y un montón de vegetación? Es un tema que si sabes cómo hacerlo y con organización y proceso, se puede resolver de una manera rápida y muy efectista. Así que ahora mismo te lo voy a enseñar en este vídeo. Esta imagen que tenemos aquí puede parecer en principio complicada porque tiene un montón de elementos. Tiene la vegetación, tiene esta textura de roca, tiene aquí una sombra. Con organización la podemos resolver de manera rápida y correcta. Así que vamos lo primero a plantear el dibujo más básico con las formas principales, los elementos principales que tenemos aquí. Hay que tener cuidadito con la perspectiva. Aquí tenemos una tapia. Como lo vamos a resolver rápido, me voy a saltar todas estas tablitas que tiene por aquí. Aquí tenemos una zona verde, aquí tenemos la puerta con su grosor y aquí empezamos a dibujar rápidamente y de manera no muy detallada la trama de las piedras. Y lo mismo hacemos aquí. Otra cosa importante a tener en cuenta es el ondulado de las chapas, que es el tejado de esta caseta. La dirección de las chapas y darnos cuenta de que acaba aquí también. Esto ya está planteado. También es importante que veamos que debajo de las chapas hay una sombra. Y ahora para resolver esto de manera simplificada, lo importante es seguir un proceso entendiendo esto como mancha. Lo primero, voy a dar una aguada general en el color de la base a las dos principales zonas de color. Por un lado tenemos todo esto, que es de este color amarillento, anaranjado, en fin, como queramos llamarle, y esta zona verde. Y luego tenemos un verde diferente ahí. Así que vamos con el primer color. Mi paleta, que es muy limpia, no está. Pero vamos a trabajar aquí con un poquito de azul. Y un poco vamos a coger un pardo bambí con un poquito de amarillo. Y tenemos un color estupendo para todo esto. Damos una aguada general a toda esta parte. Y como decía, vamos a intentar resolver esto de la manera más rápida y más correcta posible. Esto es un poquito más cálido, le vamos a poner un poco más de amarillo. Y aquí también ponemos un poquito de amarillo, un poquito más claro. Porque si queremos resolver de manera sintética, necesitamos no colocar demasiados colores, sino trabajar por bloques, por masas, por zonas. Perfecto. Tenemos ahora que dar una masa de color en el tono de la luz en esa zona verde. Vamos a coger el mismo azul ultramar que teníamos aquí, con el amarillo. Un poquito de amarillo limón para que sea un poquito más claro. Y tenemos un color relativamente parecido y apagado para que mantenga este tono, esta atmósfera como sombría. Y para esta masa verde de ahí, añadimos un poco más de este amarillo, porque el color es ligeramente diferente. Y aquí vamos a añadir algo más de verde también, para crear esta zona de aquí. Tenemos la primera mancha y ahora la vamos a dejar secar un poco para continuar. Esto ya ha secado, esta primera aguada que hemos dado, así que ahora voy a empezar a meter sombra. Hay que entenderlo, como he dicho al principio, como masas. Para que la cuerda quede integrada, la clave está no en pintar cada cosita, sino en entender las masas. Aquí tenemos una zona oscura que continúa por aquí, que continúa por aquí y que se mete por aquí y también por aquí. Quizá así no se entiende muy bien, pero en cuanto lo pintéis lo vais a ver rápidamente. Así que voy a coger los mismos colores que he estado usando antes. Estoy trabajando con sepia, pardo bandí, azul ultramar y amarillo indio. Un poquito de amarillo para ponerlo un poquito más verde. Y vamos a empezar por esta zona de aquí. Pincel bastante húmedo y aquí sí es importante, aquí ya, como esto está seco puedo hacerlo así. Aquí sí es importante que el pincel esté húmedo para que yo pueda hacer esto que voy a hacer ahora. Que es fundir esta pincelada para que la mancha sea continua. Aquí tengo cuidado de que este perfil de la puerta sea irregular porque si yo lo hago muy recto no se va a entender que lo que lo que limita la puerta es una pared de piedra y eso es interesante. Me estiro esta mancha solo con agua por aquí. Y la prolongo por esta zona para empezar a crear estas manchas dejando algún espacio blanco. Voy cambiando un poco los colores que estoy usando para que esta mancha que estoy haciendo tenga un poquito de gracia. Que no sea una mancha plana y aburrida, ¿no? Porque aunque es un color oscuro pero va cambiando, si observamos la foto con un poquito de interés vemos que ese color va cambiando sutilmente. Aquí voy a dar las pinceladas en vertical para que si en algún momento tengo un corte me sugiera la sensación de tabla, ¿vale? Y aquí voy a dar pinceladas marcando un poquito las llagas, los huecos, la zona oscura que hay entre las piedras del empedrado este del suelo. Y ahora esta mancha la voy a prolongar por aquí arriba para hacer estas zonas de sombra. Y aquí sí la voy a poner un poquito más verdosa. Y aprovecho para recortar estas zonas de sombra, recortan con forma de hojas todo esto de aquí. No hace falta que tenga todo el color preparado. Lo importante es tener clara qué paleta de colores, qué tres, cuatro, cinco colores vas a usar. Y entonces de esa manera las mezclas las puedes hacer sobre la marcha. Voy a cambiar este papel aquí, que me gusta tenerlo cerca para graduar la humedad del papel, del pincel, perdón. Y como decía, es importante tener la paleta de colores elegida para que yo pueda trabajar los colores sobre la marcha sin entretenerme mucho. Porque parte de que esto quede interesante y que la acuarela quede fluida está en que seamos capaces de hacer una mancha que vaya cambiando de color. Y para eso no podemos pensar mucho qué color usar. Aquí, esta mancha oscura que yo estoy prolongando continúa por aquí, por aquí. Y aquí es más intensa porque se proyecta, porque donde lo verde se apoya sobre este tejadillo, se crea una sombra. Pues voy a por eso ahora. Y voy a prolongar suavemente esta sombra. Con la dirección del ondulado de la chapa del tejado. Y le voy a poner un poquito de color un poquito más cálido. Como estoy trabajando con mucha humedad, puedo hacer esto. Si el pincel estuviera completamente seco, esto no lo podría hacer. No se fundiría el color. Por eso es importante trabajar con el pincel suficientemente húmedo siempre. Y voy a prolongar esto también por aquí arriba. Importante mantener la dirección. Va saliendo lo que estamos buscando. Un segundito. Ya lo dejas ahí, ¿vale? Vale. Ya esto va teniendo el aspecto que queremos. Voy a recortar la chapa por arriba con un color más oscuro, con este verde. Y así además aprovecho para recortar en negativo esta masa de aquí. Ahí sí voy a coger un verde bastante oscuro. Y voy a tener cuidado de que este perfil sea el de las chapas. Esto no quedará bien si mi pincel no está suficientemente húmedo. Porque si el pincel está seco, esta línea que acabo de pintar quedará muy marcada, muy recortada. Y el resultado será como muy básico y poco interesante. Fijaros que trabajando con pocos colores, como estoy haciendo, no hace falta, no tengo que pensar. Puedo preparar la mezcla sobre la marcha y además puedo graduar la consistencia de la mezcla como yo quiera. Voy a dejar esto rematado por aquí. Porque en realidad la importancia de esta masa es simplemente destacar todo lo demás. Muy bien. Voy a trabajar un poco más esta masa verde, ya que estoy con los verdes. Dando las pinceladas, teniendo en cuenta la forma de las masas de hoja. Es decir, estamos dibujando con el pincel, por eso el dibujo es tan importante. Porque aunque el dibujo inicial hayan sido apenas cuatro rayas, a la hora de poner el pincel sobre el papel y empezar a pintar, claro que estamos dibujando también. Vamos a dejar esto así de momento y vamos a centrarnos en trabajar un poco más esto de aquí, que ha secado y se ha quedado muy planito, muy clarito. Y necesita un poquito más de oscuridad, sobre todo en esta zona de aquí, que es la más oscura. Importante, esta línea tan oscura de aquí, que marca el final de la puerta y esta oscuridad de aquí, que marca la esquina. Así que vamos con eso. La clave está en observar dónde tenemos que poner el pincel y no querer pintarlo todo. Con esta humedad que he puesto aquí, voy a terminar de trabajar esto para conseguir zonas con más humedad, con más oscuridad, perdón, con menos. Que me vayan sugiriendo, sin especificar lo del todo, pues lo que hay aquí, que son unas baldosas de piedra colocadas por el suelo. Y ahora voy a continuar con esto de aquí. Vamos a continuar para terminar este apunte trabajando un poquito la pared y para ello voy dibujando un poco la forma, la trama de la piedra. Lo voy dibujando y con agua lo trabajo un poquito. Unos toquecitos de verde aquí para terminar de definir esta... Esta enredadera que se viene por aquí arriba. Y unas marquitas en verde para enmarcar por aquí, que podemos hacerlo como una mancha en húmedo o dándole un poco de forma. Esto ya es lo de menos, porque esto simplemente es una mancha que puede tener la forma que cada uno prefiera, que enmarque más o menos en los colores del resto del trabajo, que enmarque la zona importante y que nos sirve para rematar, cerrar la composición y para que se entienda un poco mejor el tema que estamos trabajando. Muy bien, pues poco más. Una línea más oscura aquí. Aprovechando la humedad unos toquecitos para que esto tenga un poquito más de relieve. Algo más de color aquí para que destaque la zona verde. Y con esto podríamos dar por terminado el planteamiento y la terminación de este apunte de una puerta con pared, con textura y con elementos vegetales. Si queremos marcar un poquito más las líneas de la puerta podríamos esperar a que seque o sobre el nivel de humedad que tenga, trazar unas líneas con más pigmentos. Y nada más. Con proceso y con orden, un tema como este no es tan complicado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!